¡Ey, sobres, David! ¡Despiértate! ¿Ya va a empezar la película? ¿Vamos? ¿Cuál? Hola, ¿qué vamos a ver? Al filo del mañana, David. Basado en un manga. ¿A ti te gustan las películas de cómics y esas cosas? A mí lo que me gusta es que no me las platiques, ¿ok? Entonces, vete a la sala, voy a ponernos pa'lamos. Ahí te espero. Disculpa. ¿Dónde andabas, David? No, ya se me tiraron las palomitas y todo. A eso fuiste. Ya te perdiste el inicio de la película, David. No te preocupes, empieza flojona. Lo bueno es de la mitad pa' delante. Lo bueno es de la mitad pa' delante. O el final, cuando Tom Cruise se avienta el cerebro con una riestra así de... ¡Abrale, David! ¡Vámonos! ¡Ya va a empezar la película! ¡Vámonos! ¡La película que va a salir bien 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 bien! Al filo del mañana. Basado en un manga, ya sé. ¿Cómo sabías que no es manga? Voy por unas palomitas. ¿Ok? Te espero en la sala. ¡Órale, David! ¿Dónde estabas? Comprando palomitas. Sí, te perdiste el inicio. Pero no te preocupes, lo bueno es de la mitad. No me digas nada del cerebro. Ahorita lo voy a ver. ¿Cómo sabes del cerebro? ¿Quieres? Oigan, ¿y si se le acaba el filo o qué? Pues va con un afilador, David. ¡Afilador! Chicos, al filo del mañana es una adaptación de un manga japonés. ¿Manga así como la de la camisa que traigo? ¿Manga? David, ¿no sabes qué es un manga? Pues te estoy preguntando, ¿es como la camisa o qué es un manga? Es un cómic japonés. Esta película es una adaptación de un cómic japonés. Ok, entonces, ¿así se le dice a los cómics japoneses? ¡Manga! ¡Así es! ¡Manga! Y no tienes que conocer el manga original porque la película se sostiene con sus propios argumentos. Está muy buena, muy bien llevada al cine. Platícamela, platícamela. Mira, se trata... ¿Viste la película de El día de la marmota? Sí, con Bill Murray. Es correctísimo. Pues imagínate, El día de la marmota, donde cada vez que mueres, despiertas en el mismo día, pero con extraterrestres y metralletas. No, vas a ser buenita. Así es como me gustan las películas de acción. El traje que usaba Emily Blunt, y obviamente Tom Cruise, era un traje real, no era un traje hecho por computadora. Entonces, se lo ponen a Emily Blunt ese traje, y lo primero que ella pensó en ese momento cuando leí la entrevista era, dijo, por Dios, no voy a poder con este peso, a lo que yo pienso pesaba mucho para ella. Entonces, llega Tom Cruise bien campante y dice, Emily, ¿cómo estás? Una palmadita en el hombro, y pues al fin y al cabo, mujer abrumada por el peso, pensando que no iba a poder con tanto peso en la película, se puso a llorar. Pero bueno, ya después pudimos ver que sí pudo, que había hecho ejercicio, y la película salió excelente. Y andaba cargando la espadota y toda la cosa. Muy bien. Yo pensaba que el traje era de computadora. No matter what I do, it's as far as you go. Why does it matter what happens to me? No, no. I'm not a soldier. Of course you're not, you're a weapon. ¡Gracias!